Compatriotas, hoy es un día muy especial para mí y estoy feliz. Voy para Limón para saldar una deuda histórica, que es recuperar nuestra soberanía en el puerto de APM, en Moín, para que ahí no haya crimen organizado ni narcotráfico. Porque no se vale que nuestro país sea uno de los primeros exportadores de cocaína del mundo. Eso se acaba hoy. Iniciamos Operación Soberanía. Esto es acción, no es visión, no es promesa, es acción. Tomamos la seguridad de este puerto con nuestra fuerza pública. Los escáneres, los perros especializados, los drones, las cámaras, los buzos, los helicópteros, las patrulleras, y cosas más que son secretas. No se trata de escáneres. Se trata de esterilizar, de matar los microbios y las bacterias del crimen organizado internacional en nuestro territorio. Se trata de nuestra soberanía como nación. Costa Rica apostó desde el principio de su historia. Con las primeras exportaciones de café, apostamos por abrir nuestras puertas al mundo. Llevar a Costa Rica al mundo y traer el mundo a Costa Rica. Llegamos a las naciones y los mercados extranjeros con la convicción de saber que exportábamos productos de calidad. Me encanta oír a nuestros grandes socios comerciales, Europa y Estados Unidos. Me llena de orgullo volviendo sus ojos a Costa Rica. Felicitamos al gobierno de Costa Rica por su esfuerzo excepcional en combatir el crimen organizado. Este gran proyecto es sumamente minucioso y completo y realmente es único en el mundo. Representa una parte esencial de la estrategia integral necesaria para ganar esta lucha contra el narcotráfico. Nos sentimos orgullosos de nuestros socios y estamos juntos por Costa Rica. Este es un paso significativo en la lucha contra el narcotráfico. Costa Rica y los Países Bajos se unen en esta lucha. Escanear ayudará a que sea cada vez más difícil contaminar los contenedores con drogas. Costa Rica desea ser parte de la solución. Así lo demuestran y en este queremos unir esfuerzos. Exportábamos también la luz de la democracia, la luz de la paz, el respeto a los derechos humanos, la tranquilidad de nuestro pueblo. Para mí sería muy bueno porque así no entrarían tantas drogas, tantas corrupciones para jóvenes que vienen empezando. Pienso que en la tranquilidad, en la seguridad de los limonenses, pienso que en eso va a ayudar. He visto que hay muchos problemas de drogas y todo eso y me parece muy bien. Estamos encantados porque con esos escáneres nos ayuda a limpiarnos la cara. Hacer eso, lo del escáner, va a atraer más turistas, entonces nos vamos a ver beneficiosos todos. Yo pienso que nos puede ayudar mucho debido a que van a poder escanear y detectar todo lo que venga a afectar nuestra salud física. El orgullo de exportar calidad fue opacado por la vergüenza de ser, oigan esto, la vergüenza de ser el primer exportador de droga en el mundo. Con las consecuencias nefastas para el pueblo. Agradecerles también a los exportadores, a las cámaras, a APM, porque sacamos adelante esto hoy. Creo que este es el paso adecuado, creo que iniciamos hoy una etapa nueva en Costa Rica y satisfechos con lo que se ha logrado el día de hoy. Y que vamos a ir paulatinamente en los aeropuertos, en el resto de puestos fronterizos, entonces es algo muy positivo para el sector exportador. Esto le va a traer una gran tranquilidad y va a mejorar nuestra imagen al internacional. Por eso sí, me siento orgulloso, con pasión y orgullo lo digo. Se lo digo al pueblo de Costa Rica, recuperamos hoy nuestra soberanía sobre el puerto de Moín en Limón. Como el primer paso para devolverle a nuestro pueblo eterno prestigio, estima y honor. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Gracias. 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 Gracias.